¡Hum! ¡Kasudomo! Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo número 89 está titulado Con la sangre hirviendo, más que nada haciendo referencia a esta emoción que sintió Susano a la hora de darse cuenta el potencial que tenía el uso de la espada para los seres humanos. Y ahora sí comenzamos con el episodio, ya que como recordaremos en el capítulo anterior, Okita Soji fue capaz de conectar un corte directo contra el abdomen de Susano, algo que fue totalmente impresionante. De esta forma vemos como Heimdall menciona, Okita con un destello de su fuerza completa da un movimiento engañoso. Y el dios de la espada más poderoso del mundo celestial, Susano, ha caído de rodillas, ya que sí observamos un gesto de dolor por parte de Susano, mientras que en efecto el daño causado por Okita ha sido realmente devastador, al grado de que Okita Soji es capaz de poner a este dios de rodillas. De esta forma observamos como Okita Soji, con una sonrisa bastante corta, simplemente limpia la sangre de su espada de un movimiento, en algo que se ve totalmente épico. Y en este momento observamos un claro cambio de actitud por parte de Okita, el cual suelta una sonrisa bastante amigable, a lo que la humanidad comienza a festejar por este hecho, mencionando... Este es el niño demonio de Shinsengumi, esta es la espada del destajador de humanos más poderosos de finales de la era Edo. También observamos que el propio Shinsengumi está festejando por este hecho, mientras mencionan... Tontos, no hagan escándalo, es lo menos que podía hacer Soji. De esta forma también vemos la aparición del prota de ese manga diciendo... Dan ganas de festejar, ¿viste eso dios? Esta es la mejor espada de la que se horrorizaban en Kioto, nuestra espada del Shinsengumi. Por otro lado ahora pasamos con el grupo de Sasaki Kojiro, los cuales se encuentran analizando la situación, mientras dicen... Sin estilo, una intención asesina sin matar, es el estado que los espadachines solo alcanzan a través de muchas experiencias... Que atraviesan en la línea de la vida y la muerte. A lo que Sasaki dice, sí, es porque el campo de batalla es un lugar cotidiano para él, es una espada bien pulida. Okita, Soji, eres todo una gran hazaña. De esta manera ahora observamos como Heir también se encuentra feliz por lo que está viendo, mencionando... Darle una paliza al dios de la espada en su propio juego, este humano es increíble, ¿verdad? Es muy bueno. Y bueno, a pesar de los apoyos de Heir, creo que nada le va a quitar la victoria a Okita Soji. De cualquier forma espero que Heir no lo siga apoyando. En este momento observamos que ante la felicidad de Heir, Brugil rápidamente interviene de manera bastante seria... Diciendo, Heir, todavía es muy pronto para alegrarse. Esta es la grandeza del ser humano. Hay un dios que sabe esto mejor que nadie. Este dios no es otro que Susano no Mikoto. Observando como a pesar de que se había puesto de rodillas, ahora comienza a levantarse generando una tremenda aura asesina. Mientras el narrador dice... ¿Por qué Susano es elogiado como el padre del arte de la espada? Por su título del dios de la espada. Por el mito de la espada, Amenomorakumo. Pero finalmente se nos aclara que no. Mientras observamos como Susano se pone de pie con una sonrisa diciendo... ¡Qué emoción! Así es como era de esperarse, Susano todavía no puede rendirse en este combate. Mientras que se nos dice... Susano es el padre de la espada, pero no el padre del arte de la espada. De esta manera ahora sí comenzamos el pasado de Susano. Mientras se nos dice... ¿Entonces quién es el padre del arte de la espada? ¿Y qué es el arte de la espada? Posicionándonos directamente en el antiguo Japón mientras se nos dice... Susano desde que nació era perfecto. En el mundo de la mitología japonesa era el dios noble de mayor rango. Así como le solicitaban, iba derrotando a todos los dioses malvados y perversos con una sola espada. Aunque lo alaben como el dios de la espada o el más poderoso destajador de los dioses, su espíritu siempre era calmado. Observando como después de lograr todas estas hazañas y ser alabado por el mundo, este simplemente decía... No hay de qué de una manera extremadamente seria. Mostrándonos como entonces un día, el dios de la creación, Izanagi, ordenó a sus tres dioses nobles que él mismo creó. Que Amaterasu o Kami gobernara el mundo celestial. Sukuyomi gobernará el mar. Y por último, Susano no Mikoto gobernará la tierra. Así es básicamente como vemos, Izanagi tenía sus tres dioses nobles, de los cuales Susano formaba parte. Aquí una pregunta interesante es por qué no elegir a Izanagi como concursante del Ragnarok. Entiendo que tal vez Susano se hizo bastante fuerte, pero parece ser que el dios principal de esta mitología sería Izanagi. Así que este dios podría ser la opción correcta. Lamentablemente esto no fue así. Aunque posiblemente lo que veremos más adelante sea una pequeña explicación al respecto. Ya que ahora sí, después de que sus órdenes fueron encomendadas, observamos como Susano con total seriedad simplemente acepta su responsabilidad de proteger la tierra que le fue encomendada. Ubicándose en esta ocasión en Izumo, colina de Torikami. Mientras se nos dice que Susano bajó a Izumo para gobernar la tierra. Mientras exterminaba todos los monstruos problemáticos y recorría varias regiones. Demostrando su increíble poder y generando alabanza en los seres humanos. Los cuales no tenían más opción que agradecer ante sus impresionantes hazañas. De esta manera se nos dice que para cumplir su misión de dios simplemente empuñaba su espada y la usaba. De esta forma se observa como después de todas las intervenciones de Susano con su espada y la admiración que este generaba a los humanos, ellos poco a poco intentaron replicar el estilo de pelea de este dios. Observando como un humano al ver que era defendido por Susano simplemente tomó una vara para intentar equipararse de alguna forma. De esta manera siguiendo con la historia observamos que en una aldea que un día Susano visitaba vio una escena que le cambió la vida y es que al parecer un monstruo gigante estaba a punto de atacar a un chico y a una niña. A lo que el monstruo simplemente dijo ¿Qué haces mirándome con esos ojos aterradores? Solo te digo que valores más tu vida. Deja a esa niña aquí y huye. La venderé como esclava al mejor postor. De esta forma observamos como la niña simplemente suplicaba su perdón. Aunque observamos como el chico simplemente dice Quédate atrás, tu hermano mayor te protegerá y todo estará bien. De esta forma al observar el escenario obviamente Susano se percata de que hay una abrumadora diferencia en fuerza entre los dos adversarios. A pesar de todo Susano sonríe diciendo que este es un chico bastante valiente por lo que supone que va a intervenir en el combate para ayudar. Aunque eso es lo que se suponía que debía ser pero las cosas resultaron por completo diferentes ya que observamos que el combate entre estos dos adversarios desnivelados comienza finalmente observando como el gigante simplemente grita ¡Qué mocoso tan tonto! ¡Te aplastaré! Lanzando su mazo en contra del humano. A lo que antes de que Susano pudiera intervenir este se percata que el chico está haciendo algo muy extraño usando su espada por lo que observamos como el chico es capaz de recibir el impacto del mazo del gigante pero realmente estaba utilizando una habilidad por completo diferente ya que gracias al manejo de la espada él pudo dirigir la fuerza del gigante hacia otro lugar desviando un ataque que lo superaba muchísimo en fuerza. De esta manera utilizando el propio impulso del oponente observamos que el chico contraataca hacia la quijada del gigante derrotándolo de un solo golpe en un escenario realmente espectacular a lo que Susano no podía creer lo que sus ojos veían es decir, un humano totalmente inferior a este monstruo había podido derrotar a un rival muy superior a él simplemente por una habilidad especial con el manejo de la espada. De esta manera tras tal acontecimiento observamos que se nos dice parar la espada del oponente y avanzar con toda su fuerza y luego cortar esto para el ser humano era la base del uso de la espada. Sin embargo para Susano esto era por completo diferente era algo que él jamás había visto por lo que rápidamente se dirige a hablar con el chico preguntándole qué es eso y luego mostrando una emoción realmente abrumadora al decir lo de recién cuando derribaste al hombre gigante así lo paraste y él hizo como gai y como que te deslizaste y wow y le hiciste caer esto lo de recién, ¿qué es? Así es, en este momento por primera vez en la historia de Susano observamos que su actitud cambió completamente ya que finalmente parecía haber encontrado lo que realmente lo apasionaba. De esta manera el chico ante tantas preguntas simplemente responde ¿qué es eso? Eso es lo que preguntas es una espada. Una espada que permite a un tipo pequeño como yo luchar contra tipos grandes como este. Siempre usamos espadas para todo tipo de cosas siempre practicamos el arte de la espada juntos. De esta manera Susano comienza a comprender un poco acerca de esto diciendo ¿Practican el arte de la espada juntos? A lo que el chico le responde en la aldea también tenemos un mural del dios Susano es el dios que hace muchos años atrás nos salvó a los seres humanos. Se dice que el señor Susano ha matado a varios monstruos que eran mucho más grandes que él y solo llevaba una espada. La leyenda es tan genial que todo el mundo quiere ser como él. Así es, en este momento Susano se percata de que están hablando de él mismo. A lo que el chico con una sonrisa totalmente pura menciona yo también voy a practicar más con la espada ya que algún día quiero ser como él. Este comentario hace que Susano se sienta realmente emocionado mientras se nos dice ¿Qué era la espada para los dioses y Susano? La espada para ellos era una herramienta de poder divino una herramienta para golpear al oponente y hacerlo pedazos. Sin embargo los seres humanos que eran más débiles que los dioses estaban creando técnicas con la espada para derrotar a oponentes más poderosos y esta justamente es la diferencia crucial entre dioses y humanos es decir que los humanos se entrenaban para enfrentar a rivales más poderosos que ellos mientras que para los dioses usar este tipo de técnicas no podría tener el más mínimo sentido ya que no había nadie por encima de los dioses. De cualquier manera ante este comentario finalmente Susano dice Estoy avergonzado de mí mismo ¿Cuál es la diferencia entre mi espada y la suya? ¿Cuál es? Ya que sí a pesar de que obviamente Susano era mucho más fuerte que los humanos él sentía que los humanos lo habían superado en el manejo de la espada un arma de la cual supuestamente él era el dios De esta forma Susano menciona Eso no es suficiente Es solo una espada No encuentro la palabra No es solamente una espada Usar la espada ¿Arte? ¿Arte? Sí Es el arte de la espada De esta manera el chico también comprende el hecho de decir el arte de la espada mientras se nos dice Susano el llamado dios de la espada estaba arrodillándose como si nada ante un niño humano sin nombre De esta manera el niño rápidamente le dice a Susano que se detenga preguntándole qué le pasa a lo que Susano dice Ustedes los seres humanos son maravillosos por eso les quiero pedir por favor si me pueden enseñar el arte de la espada yo también quiero aprender De esta forma se nos dice que Susano fue el primer dios que le suplicó de rodillas a un humano que le enseñara algo que sin duda alguna resulta bastante increíble De esta manera ahora nos dirigimos al templo divino de Amaterasu Amonuiwato a lo que ahora sí se revela finalmente el diseño de Amaterasu quien parece ser una waifu mencionando tú que eres el dios de la espada deseas aprender sobre la espada del ser humano perdiste la cabeza Susano-chan a lo que Susano responde no estás equivocada hermana mayor no es la espada es el arte de la espada de esta manera ahora también vemos la intervención de Tsukuyomi el cual comienza a llamar tonto una y otra vez a Susano mencionando que todo eso no importa a lo que también menciona y que es ese dialecto falso que es molesto al oído estás imitando a los seres humanos nos estás molestando a nuestra hermana mayor y a mi mocoso de esta forma Tsukuyomi termina diciendo de todos modos se supone que eres uno de los pilares de la trinidad de los dioses nobles y quieres aprender de ellos un acto como ese que degrada la dignidad de un dios piensas que te lo van a perdonar a lo que Susano responde bueno no me lo van a perdonar por eso yo renunciaré a ser uno de los tres dioses nobles dicho comentario sorprende muchísimo a Tsukuyomi y Amaterasu los cuales no pueden creer la determinación de Susano en este momento el cual está dispuesto a renunciar a todo con el objetivo de aprender el arte de la espada de esta forma Tsukuyomi menciona como has perdido la cabeza hermana mayor Susano perdió totalmente la cabeza a lo que Amaterasu finalmente interviene diciendo Susano te puedo preguntar una cosa ¿por qué te obsesionas tanto con este arte de la espada? de esta forma Susano sin dudar un momento responde me apasioné el nacimiento de los tres dioses nobles el poder que me llama el dios de la espada la adoración del pueblo yo tenía todo eso desde el principio pero el arte de la espada del ser humano es diferente es el producto del sudor y la sangre de aquellos que no tienen solo aquellos que han estudiado y perfeccionado sus habilidades entre sí lo han creado realmente el arte de la espada es infinito ya no puedo frenar después de que he conocido algo tan interesante por primera vez en mi vida mi corazón se apasionó por algo mientras Susano muestra una sonrisa a sus hermanos de esta manera Sukuyomi sigue totalmente necio ante la situación diciendo no entiendo nada de lo que dice es imposible de entenderlo a lo que Amaterasu parece comprender un poco más todo esto diciendo interesante bueno Susano Chan haz lo que quieras esta respuesta sorprende a todos pero Amaterasu continúa diciendo eres un dios sin vergüenza que quiere aprender del ser humano no permitiré que vuelvas a pisar la entrada del Takagamahara Susano a ti te destierro eternamente ante esta respuesta Susano acepta la decisión diciendo que lo promete además de que Amaterasu continúa diciendo y una cosa más también es cuestión de dignidad para los otros dioses así que no tienes permitido recibir directamente la enseñanza de los humanos y mostrar tu imagen ante los humanos te permito solo que aprendas está bien a lo que Susano acepta esta condición diciendo gracias hermana mayor de esta forma finalmente Susano fue expulsado eternamente mientras que Amaterasu menciona Dios mío es duro tener un hermano tan tonto observando como en las puertas ha quedado la corona del dios de la espada de esta forma se nos dice que desde entonces Susano viajaba por el mundo en su forma más sigilosa ya que si al parecer tomó forma de un ave para intentar observar y analizar todo sobre el arte de la espada ya que el arte de la espada seguía evolucionando junto a la humanidad décadas centenarios y milenios tanto en oriente como en occidente los espadachines que apostaron esa vida para crear el arte de la espada esa destella técnica devorando el aprendizaje lo siguió absorbiendo lo siguió absorbiendo hasta que observamos a un Susano con su barba crecida entrenando a la par de Okita Souji y observándolo diciendo esa fue una gran estocada de aquí va así ya que solamente era la pasión de su corazón buscando ese momento terminando de esta manera el flashback y regresando al campo de batalla donde Susano menciona cuando yo veía este Kioto del final de la era Edo en la política en la ideología cualquier cosa que hacías o decías el arte de la espada era el centro de todo realmente el mejor momento ante esta respuesta observamos que Okita simplemente dice de verdad te gusta el arte de la espada a lo que Susano confirma diciendo si Okita Souji el destajador de humanos más fuerte por fin llegó este día que lucharía a muerte contigo de esta manera por eso yo te quiero agradecer y esta vez soy yo quien quiere hacer que te apasiones observando como Susano con una sonrisa se levanta una vez más para seguir con el combate demostrando que al parecer va a ponerse serio una vez más y tal vez revele alguna otra habilidad desconocida la verdad es que este desarrollo de la historia del arte de la espada me gustó bastante ya que tiene justificación en el hecho de que los humanos quisieron replicar el uso de la espada pero para ellos era necesario recurrir a técnicas que les permitieran enfrentar a rivales muchísimo más fuertes aunque también este mismo hecho hace que el nivel de Susano esté muy por encima de cualquier dios promedio es decir Susano con el poder de un dios entrenó para enfrentar rivales aún más poderosos que él por lo que sin duda alguna el poder de Susano tendría que estar por las nubes de cualquier manera como dije ya sabemos que hojita Soji va a ganar aunque debo admitir que Susano me cae bastante bien de cualquier manera ya veremos cómo se desarrolla toda esta historia y ahora sí hemos terminado el video me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y principalmente a los dioses Orlando Sebastián Betancur Miguelín Chris Navi Elduzabe Gonzalo Salazar The Beyond Derlauti y Ayrton Peralta y ahora sí sin nada más por añadir adiós FIDO NUMBER 1 Soppa GAN DÜU NO SINKA IMADANI